Ya ultimando detalles, buenas tardes primero. Bueno, Franco Catena va a hacer su séptima pelea en Gualeguaychú. Va a enfrentar a un chico local, esta vez en categoría pesado. Él pelea siempre hasta 90 kilos, pero bueno, va a pelear un par de kilos más arriba. Tenemos que aprovechar por ahí la escasez de rivales, hace que tengamos que agarrar esta oportunidad para sumar una pelea. ¿Qué tipo de competencias se estará llevando adelante? Bueno, es una velada que auspicia el Sindicato de Camioneros de Entre Ríos. Se va a hacer en la ciudad de Gualeguaychú, en Los Galpones. Así que bueno, están todos invitados. Va a haber peleas amateur y bueno, de Paraná nos van a estar representando Franco Catena, el Team Peligro, y Cintia González del Sindicato de Camioneros. ¿Cómo ha sido el trabajo hasta el momento y qué tipo de encuentro se imagina? Trabajo, como siempre, duro ante las peleas. Y respecto de lo que nos imaginamos con el encuentro, la verdad que con la expectativa es un buen resultado, pero se verá arriba del ring. Vamos por la séptima pelea, con una chica de Gualeguaychú también. No la conocemos a la rival, la conocemos por foto, así que viendo a ver qué nos prepara. ¿Cómo ha sido este recorrido tras siete encuentros? Y hasta ahora estoy invicta, así que la idea es traer de vuelta la gloria a casa, más que nada por el sindicato o en ese lado de mi familia, ante todo. Así que bueno, con muchas expectativas para el sábado. ¡Gracias!